Música Bueno, empecé de chiquito A los 9 años empecé a jugar en un club pequeño en mi pueblo A los 14 años me llega una oportunidad de irme a probar a Boca Juniors Uno de los equipos más grandes que hay en Argentina Así que les dije que sí Fui, había como 500 chicos de prueba en un solo día del cual quedaban 22 Así que fueron 3 días de prueba en el cual eligen a 22 chicos Quedé en esos 22 pero me dijeron que estaba seleccionado pero tenía que volver a otra prueba diferente En la próxima prueba que vine había 300 chicos más Así que volví a quedar seleccionado entre los 22 que se quedan por ese año Y eso creo que fue uno de los desafíos más grandes Creo que en ese momento no sabía lo difícil que era Yo simplemente jugué y al final de todo me seleccionaron Pero ahora que lo pienso era bastante difícil quedar de 500 y después de 300 chicos Son muy grandes la cantidad de chicos que van a probarse en los clubes Por el hecho de que es una oportunidad de jugar en primera división Y después bueno, después tuve 6 años en las básicas de Boca Hasta que llegué a primera división a los 19 años y fue mi debut Yo generalmente creo que soy un luchador más que todo Tratar de no rendirme nunca a pesar de cómo estén las cosas o qué tan difícil Esté en el momento que esté viviendo y después si están las cosas bien tratar de disfrutarlas En el fútbol no duran mucho tiempo las alegrías Primero quería jugar en la Liga de México La primera hace rato que tenía ganas de venir Había tenido algunas oportunidades pero no se habían dado Y bueno, después que el Necaxa me da la oportunidad vine sin pensarlo Que acá hay presión y cuando perdés lo sentís Allá por ahí después de un partido algunos de los chicos se ríen en el vestuario Cuando se están bañando Por ahí eso en la cultura nuestra, lo que es México o en Argentina también No es muy aceptable Así que yo creo que es eso, más el amor propio, saber que duele perder Allá por ahí se vive un poco más relajado y bueno, son cosas del fútbol Yo creo que la liga esa, si bien el nivel futbolístico está creciendo muchísimo Lo que es eso que llevas el amor propio de ganar Eso todavía no lo tienen incluido En este momento, en lo personal es poder llegar lo más alto posible que pueda con el Necaxa Y afianzarme en esta Liga de México que la verdad me ha gustado mucho